Desde su producción hasta el momento en el que llega a sus manos, ropa nueva se convierte en el mecanismo de transmisión para algunas enfermedades. La señora Grace de 66 años, usted cuando compra su ropa, su vestido así para la farra, ¿lo lava antes o se lo coloca sin ningún problema? Me lo coloco nomás. Las blusas no, pero lo que es ropa interior sí se lava. Los interiores al menos, pues no, las blusas no, pues. La sarda se contagia por contacto directo. El ácaro, si bien es cierto, puede vivir un determinado tiempo, pero muere por las condiciones de humedad. El piojo, por ejemplo. El piojo cuando aparece sobre todo en el cuerpo cabelludo o en la parte del cuerpo o en la región del pubis, el piojo, también tiene un tiempo de duración en la ropa. Aunque usted no lo crea, la ropa en tiendas puede adquirir hongos, ácaros, bacterias o parásitos que al estar en contacto con la piel se contamina. Tenemos que saber que las ropas están formadas por telas con varios hilos. Pueden ser naturales como el algodón, como la lana, como la seda, pero también en su fabricación intervienen otras químicos. Y entonces estos químicos sí pueden penetrar a la piel y desarrollar una verdadera alergia. Cuando compra la ropa interior, ¿la lava antes o como huele rico, está bien? Usted dice, la utilizo de una vez. No, no, nosotros no la lavamos. ¿Sabías que pones en riesgo tu salud? Comprar ropa nueva no tiene nada de malo. Lo negativo está en usarla de inmediato y antes sin lavarla. Y entonces el paciente se iba a presentar verdadera manifestación de alergia con pápulas, eritema y sobre todo plurito, picazón. No solamente en la piel, como una dermatitis atópica, sino también hasta respiratoria. Por ejemplo, en el tema de la sarda, ¿no es verdad? El tema de la sarda es un tema que es importante. La sarda se contagia por contacto directo. Los dermatólogos son claros, explicando el por qué se debe lavar la ropa nueva antes de usarla. Mis queridos socios, nunca estrenes un outfit sin antes lavarlo. Para el Club de la Mañana, Pilar Vejo.